Hola amigos, esto es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos camarones Orly con mayonesa de chipotle, van a ver que sencilla receta, bien fácil, además les voy a dar un truco bien importante. Para el capeado vamos a utilizar harina de arroz, esta de marca 3 estrellas, así es como la venden aquí en México. Vamos a utilizar 425 gramos, este paquete es de 400 pero hay de 500, hay que ponerle a la receta 425 gramos y atrás vienen muchas recetas. ¿Por qué usar la harina de arroz? Si son intolerantes al gluten no pueden comer harina de trigo y la harina de arroz no tiene gluten. También absorbe mucho menos aceite cuando capeamos las cosas y las traímos con este tipo de harina de arroz. Así es que estas son muy buenas razones para usar esta harina de arroz en lugar de harina de trigo. Y bueno, para el resto del capeado vamos a necesitar una cerveza de la marca que ustedes quieran, puede ser clara o oscura. Vamos a requerir dos huevos, media cucharita de pimienta, una cucharita de sal y aceite para freír también, unas dos tazas más o menos. Y para lo que son los camarones vamos a requerir marinarlos y una vez que los peleemos vamos a agregar dos dientes de ajo moliditos o picados, tres cucharadas de aceite de oliva y dos cucharadas de perejil picado. Para el aderezo vamos a requerir dos chiles chipotles adobados y una y media taza de mayonesa. Van a ver qué rico queda. Primero que nada retiramos la cáscara, la cabeza si la tuviera y las patas de los camarones, dejando la cola para poderlos capear. Enjuagamos con agua y dejamos escurrir. Colocamos los camarones ya pelados en un recipiente, agregamos el ajo molido, el perejil picado y el aceite de oliva. Mezclamos muy bien y dejamos marinar mientras se prepara el capeado. Para preparar el capeado colocamos la harina de arroz tres estrellas con la cerveza y los huevos en un tazón y mezclamos bien con el globo. Agregamos la sal y la pimienta, mezclamos nuevamente hasta integrar. Importante dejar reposar esta mezcla al menos 30 minutos. Calentamos el aceite en una sartén honda. Sumergimos cada camarón en la mezcla de capeado, cuidando de mantener la cola del camarón limpia. Freímos los camarones por ambos lados y colocamos sobre papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Reservamos. Licuamos la mayonesa con el chipotle adobado. Servimos los camarones acompañados de la mayonesa de chipotle. Pues así de fácil es preparar estos camarones orli, que los capeamos con esta harina de arroz. Como verán tiene mucho menos grasa que un capeado normal. Vamos a ver qué tal quedaron. Súper sabrosos. Y esta mayonesa de chipotle, no, qué bárbaro. Si les gusta la receta, manita para arriba. Les dejo aquí la liga para imprimirla en cocina y comparto.com y para seguirnos aquí en Cocina al Natural. Gracias, esto es todo por hoy. Hasta la próxima.